Hola amigos, bienvenidos. Hoy hay un nuevo unboxing de estas figuras NECA de Volver al Futuro. Vean esta portada, antes que nada. Es igualita a la revista que en la segunda entrega de Volver al Futuro pues compra Marty y hace un caos. Y bueno, por la parte de atrás es Beef. Vamos a abrir a Beef también, señores. Es una joya. Y en este caso, viene con la revista. Viene con este bello almanaque, o sea, de verdad. Ya lo quiero abrir. Es una joyita, así que sin más, vamos a darle. Y ya saben, estas figuras son de NECA. Ahora sí ya vengo preparado porque en un unboxing pasado, los que ya lo vieron, no venían con mis herramientas. Así, más fácil. Ay, amigos, esta fue una saga tan maravillosa. Creo que es de esas sagas perfectas, pero no se le cambia nada. Aún la saga del oeste que tuvo como que sus flaquezas ahí, pero es una saga increíble. Tenemos la caja fuerte para guardar el almanaque. Obviamente aquí tenemos la revista. Obsérvela. Tenemos unas expresiones ahí de Beef. Aquí tenemos también, no recuerdo qué es, pero bueno. Hay algunas cosas para dinero de Beef. Recordamos que en esta entrega él se vuelve millonario gracias al almanaque. Esta figura está un poquito más fácil de abrir. Es más, creo que no voy a necesitar mis herramientas. Es una joya, de verdad. Ya quiero terminar de hacer estos unboxings para poder mostrarles todo el lugar donde tengo, pues digamos que mi altar de volver al futuro. Es una saga que me encanta, es una saga clásica, es una saga que espero todo el mundo tenga la oportunidad de mostrarse a sus seres amados, a los que ahora son padres, que en algún momento vivimos esta saga de niños. Entonces, pues es momento de enseñárselas a nuestros hijos, ¿no? Sal, Beef, venga. Véanlo. O sea, es un Beef clásico. Es este Beef arrogante. Es este Beef que perseguía a Lorraine, que le buscaba robar besos, que quería estar con Lorraine, ¿no? Véanlo, es perfecto. Meca, eres maravilloso, de verdad, Meca. O sea, vamos a ver lo que les decía del almanaque. Véanlo, esta joya. Es chiquitito, ¿verdad? Ahí. Vamos a verlos para aquí. Enfoque con su contraportada. ¡Guau! De 1850 al 2000. ¿Se imaginan poder tener uno de verdad y con esto hacerse uno millonario sería increíble, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, espero que ustedes me ayuden y le den like aquí a estos videos para poder seguir creciendo y que en algún momento ya tengamos una entrada, ¿no? Aquí también tenemos la caja fuerte. Creo que no se abre. Hubiera sido increíble que sí. Vamos a ver si se abre. No quiero romperla. No estoy arriesgando demasiado. Son figuras únicas, de verdad. Ah, sí se... ¡Guau! Sí se abre. Vean la revista Ulala que tenía beef. No sé si se acuerdan que era con la que engañó al maestro y obviamente a Marty en algún momento. Que era la revista que estaba utilizando realmente para proteger o ocultar su almanaque. Aquí está Ulala, esta revista sexy para adultos. Vamos a meter aquí nuestro almanaque. Excelente ahí. ¡Guau! Y lo que les decía que no sé realmente bien qué es. ¡Eh! ¡No te pases! ¡Ya sé qué son! Son los flyers para el baile. Este es el flyer para el baile donde se besan los padres de Marty. ¡Guau! George McFly y obviamente Lorraine McFly se besan en este baile de Encanto debajo del mar. Y esto... ¡Ah! Esto es la nota de lo que le costó a beef arreglar su auto después de que le cayera el estiércol. Y está genial. Vamos a ver cuánto le llegó. Son 362 dólares con 57 centavos. Son unas joyas, señores. Son unas joyas estas hojitas. También se abran en la caja fuerte. Es una belleza de figura, de verdad. Neka, te luciste. No necesito un hot toy de esto porque ya con estas bellezas no se necesita más, de verdad. Vamos a ver si entra. No me vamos a forzar tanto. Vamos a meter la maquil y vamos a cerrar. En fin, amigos. Cuéntenme qué les pareció. A mí me encantó. Como pueden ver, como un niño chiquito jugando con mis figuras. Ya la voy a poner junto a Marty. Y bueno, falta el Doc. Falta el Doc. Así que no se lo pierdan en el siguiente unboxing. Fuerte abrazo a todos. A mi capitana. A mi pequeño hoj. Y a todos ustedes, amigos. Gracias por estar aquí. Nos vemos ya en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!